Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy les voy a leer un cuento que se llama El alforfón. Y alforfón es una planta que mide más o menos un metro de altura, con hojas grandes en forma de corazón y flores blancas sonrosadas, que en algunas zonas de España se emplea para hacer pan. Después de una gran tormenta, el campo presenta siempre un aspecto desolador. Cuenta la historia que un campo de alforfón quedó arrasado por la fuerza de un viento cruel y abrazador. El dueño de aquel terreno, un pobre campesino, exclamó, ¡Oh Dios mío, qué mala suerte! Se dice que un gorrión sabía qué había ocurrido en aquel lugar. Al gorrión le había informado un viejo sauce que llevaba en aquel lugar más de 100 años. El árbol era tan viejo que su tronco arrugado y ligeramente inclinado imponía enorme respeto y una gran sabiduría. El tronco estaba partido en dos y en su interior crecía ajena a todo una zarzamora. De su tronco caían también muchas ramas, todas ellas llenas de hojas verdes que daban la impresión de que el árbol llevaba cabellera. En los campos cercanos se cultivaban otros cereales, trigo, cebada y avena. Eran cereales de primera calidad y cuando maduraban, los pájaros acudían a aquel lugar a picotear. Las espigas de la cebada se llenaban tanto que el peso las obligaba a doblarse. En cambio, las espigas decían al viejo sauce, ¡Somos tan elegantes como el alforfón! ¡Nunca nos vamos a inclinar! ¿A que no has visto antes un campo tan elegante? El árbol, inclinándose un poco más, dijo a las espigas, ¡Tened cuidado! ¡El orgullo os llevará a la perdición! Pero las soberbias espigas se reían de él diciendo, ¡Eres un viejo! Todos te reconocerán gran sabiduría, pero lo que te falta es sentido común. Transcurridas unas horas, descargó del cielo una fuerte tormenta. Para protegerse del ímpetu de las gotas de agua, todas las flores cerraron sus capullos y se inclinaron ligeramente para evitar la furia del viento. Sólo el alforfón se mantuvo erguido. ¡Haz como nosotras! exclamaban las flores. ¡Protégete, alforfón! La tempestad te arrasará con su furia y su ímpetu te abatirá antes de que le puedas exigir clemencia. ¡Nada ni nadie me obligará a inclinarme! replicaba orgulloso el alforfón. ¡Alforfón, inclínate y haz caso a tus amigas las flores! ¡Y evita mirar las alturas cuando el cielo deje paso a los rayos! ¡Os demostraré cómo se puede desafiar esta furiosa tempestad! El alforfón miró fijamente al cielo. En ese momento un potente rayo descargó sobre la tierra. Fue tan fuerte su estallido que pareció que toda la tierra ardiera en llamas. La tempestad no amainaba. Poco a poco las flores y los cereales fueron despejando sus caperuzones, alegrando con su colorido los vastos campos de la tierra. Sólo el alforfón permanecía acostado en el suelo, tiznado por el negruzco colorido de la muerte. El sau se miró hacia el alforfón y tan grande fue su tristeza que comenzó a sollozar. Y en esto llegó un gorrión que se asentó en una de las ramas y al oírle llorar preguntó, ¿Por qué lloras, Sauce, viejo irrespetable? ¿No ves qué hermosos están los campos? ¿No oyes la alegría de los pájaros cantando sus alegres cancioncillas? ¿No percibes el agradable perfume de las flores en el despertar del día? ¿Por qué lloras entonces, viejo Sauce? ¿Qué te hace sufrir? Respondió el Sauce. Amigo gorrión, hoy es un día triste. Entre tanta felicidad, mira aquel orgulloso alforfón. Su soberbia le ha castigado al olvido y ya nunca se recuperará. Y el gorrión emprendió el vuelo y se alejó de allí. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Por un zapatico roto, mañana te contaré otro.